Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Hola, bienvenidos a la clase de Aprendo en Casa Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 20 del segundo grado, unidad 5, del ciclo inicial la cual lleva por título Identificamos medidas preventivas al fenómeno del niño que corresponde a las áreas integradas de matemática y desarrollo personal y ciudadano Desarrollaremos el reconocimiento de las medidas preventivas ante cualquier desborde de los ríos y resolveremos situaciones problemáticas sobre la ocurrencia de sucesos usando las expresiones de posible e imposible Así que ponte cómoda o cómodo e invita a algunos integrantes de tu familia para que te acompañen a escuchar la sesión No lo olvides Tenga la mano, un lápiz y tu portafolio donde escribas las actividades de la presente sesión Si gustas, puedes grabar la sesión de aprendizaje con tu celular o grabadora y en tus momentos libres puedes escucharla nuevamente Si alguna no escucharas, comunícate con tu docente para que te la pueda entregar Esta temática la desarrollaremos juntos paso a paso y aprenderemos de manera amena y divertida ¿Están listos? ¡Empecemos! ¿Qué hemos aprendido en la sesión anterior? ¿Qué debemos hacer para prevenir las enfermedades infectocontagiosas? ¿Qué debemos hacer para prevenir las enfermedades infectocontagiosas? ¿Qué debemos hacer para prevenir los desbordes de los ríos? ¿En qué situaciones haces uso de las expresiones posible e imposible? ¿En qué situaciones haces uso de las expresiones posible e imposible? ¿Qué debemos hacer para prevenir las enfermedades infectocontagiosas? Muy bien Quiero compartir con ustedes la siguiente información Escucha con atención ¿Qué hacer antes, durante y después de una lluvia intensa o inundación? Las inundaciones se presentan como consecuencia de lluvias intensas en diferentes regiones del territorio nacional Algunas se desarrollan durante varios días pero otras pueden ser violentas e incontenibles en pocos minutos Las fuertes lluvias generan los siguientes peligros Las inundaciones, los torrentes y los deslaves Si se vive en un área baja y plana cercana a un río al mar o aguas debajo de una presa es necesario estar preparados para enfrentar las posibles inundaciones y responder adecuadamente Asimismo, si vive cerca de los cauces de los ríos es necesario tener cuidado con el agua que se desborda de su cauce natural generando corrientes que pueden arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros Los deslaves es ocasionado por el reblandecimiento de los suelos por las lluvias y la inmoderada tala de árboles que facilita el desprendimiento de una masa de tierra en las laderas de los cerros o cortes de caminos Salvo las inundaciones intempestivas que se pueden presentar en las riberas de los ríos o en zonas aledañas a las presas las demás generalmente tienen un proceso de generación que hace posible tomar medidas suficientes para evitar o aminorar los daños que causan a la población Asimismo, en algunos casos la inundación es una contingencia provocada por un ciclón En otros, son lluvias torrenciales aisladas difíciles de predecir que aunadas a la ubicación inadecuada de la vivienda propician los desastres Cómo prepararse con anticipación Evite las áreas comúnmente sujetas a inundaciones repentinas No construyen terrenos susceptibles de ser afectados por inundación o desbordamiento de ríos ni en las riberas u otros cauces de agua aunque estén secos Si usted vive en zonas donde ya han ocurrido inundaciones establezca las rutas de salida más rápidas desde su casa o lugar de trabajo hacia los lugares altos que se hayan previsto como refugios En época de lluvias En época de lluvias etcétera En bolsas de plástico bien cerradas y en mochilas desagües Así como la calle y sus atarjeas para que no se tapen con basura Guarde los objetos sueltos macetas, botes de basura, herramientas, etcétera que pueda lanzar el viento Retire antenas de televisión rótulos y objetos colgantes Procure un lugar para proteger a sus animales Mantenga una reserva de agua potable No deje solos a los niños Si lo hace infórmelo a sus vecinos Selle con mezcla de cemento la tapa de su pozo para tener agua de reserva no contaminada Siga las indicaciones de las autoridades y prepárese para evacuar en caso necesario Si las autoridades indican evacuar el área y o la casa donde vive no lo dude confíe y hágalo Estimados estudiantes Existen diversas medidas preventivas ante cualquier desborde de los ríos Para prevenirlas es necesario continuar informándonos Ante esta necesidad ¿Qué medidas preventivas debes conocer ante cualquier desborde de los ríos? Pensemos que tenemos la siguiente situación Ten en cuenta la información ya que tú la resolverás en tu portafolio cuando termine la sesión Sofía quiere colorear su dibujo sobre cómo actuaría antes de una inundación Para ello utilizará lápices de color azul verde, gris que tiene en una cartuchera Completar las oraciones en los puntos suspensivos con las expresiones de posible e imposible Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color azul Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color verde Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color gris Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color negro Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color amarillo Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color fucsia Recuerden estimados estudiantes que estamos trabajando la sesión de aprendizaje número 20 del segundo grado unidad 5 del ciclo inicial la cual lleva por título Identificamos medidas preventivas al fenómeno del niño que corresponde a las áreas integradas de matemática y desarrollo personal y ciudadano Continuamos Sucesos posible e imposible Si realizamos una experiencia al azar sin saber qué resultado vamos a obtener ese resultado puede ser Suceso posible es aquel que no se cumple siempre sino algunas veces Ejemplos cuando tiramos un dado es posible que salga un número 1 es posible que salga un número 2 es posible que salga un número 3 es posible que salga un número 4 Es posible que salga un número 5. Es posible que salga un número 6. Suceso imposible. Es aquel que bajo ningún concepto se cumple. Ejemplos. Tirar un dado y que salga un número 7. Tirar un dado y que salga un número 8. Tirar un dado y que salga un número 9. Muy bien, pensemos que tenemos la siguiente situación. Verónica quiere colorear su dibujo sobre cómo actuaría durante una inundación. Para ello utilizará plumones de color rojo, morado, celeste, que tiene en una cartuchera. Completar las oraciones en los puntos suspensivos con las expresiones de posible e imposible. Es puntos suspensivos que Verónica saque un plumón de color rojo. Es puntos suspensivos que Verónica saque un plumón de color morado. Es puntos suspensivos que Verónica saque un plumón de color negro. Es puntos suspensivos que Verónica saque un plumón de color amarillo. Es puntos suspensivos que Verónica saque un plumón de color fucsia. Es puntos suspensivos que Verónica saque un plumón de color fucsia. Para hallar el resultado del problema, vamos a desarrollarlo. Primero, comprender el problema. Respondemos a las siguientes preguntas. A. ¿Qué nos piden hallar? El problema nos pide completar las oraciones incompletas con las expresiones de posible e imposible. B. ¿Qué información tenemos del problema? Verónica utilizará plumones de color rojo, morado, celeste que tiene en una cartuchera. Segundo, completamos las oraciones. Analizamos cada una de las oraciones para completarlas con las expresiones de posible e imposible. Respuestas ¿Es posible que Verónica saque un plumón de color rojo? Es posible que Verónica saque un plumón de color morado. Es posible que Verónica saque un plumón de color celeste. Es imposible que Verónica saque un plumón de color negro. Es imposible que Verónica saque un plumón de color fucsia. ¿Recuerdas la situación problemática planteada al inicio? Ahora vas a resolverla en tu portafolio. Era la siguiente. Sofía quiere colorear su dibujo sobre cómo actuaría antes de una inundación. Para ello utilizará lápices de color azul, verde, gris que tienen una cartuchera. Completar las oraciones en los puntos suspensivos con las expresiones de posible e imposible. Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color azul. Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color verde. Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color gris. Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color amarillo. Es puntos suspensivos que Sofía saque un lápiz de color fucsia. Recuerden, estimados estudiantes, que estamos trabajando la sesión de aprendizaje número 20 del segundo grado unidad 5 del ciclo inicial, la cual lleva por título Identificamos medidas preventivas al fenómeno del niño, que corresponde a las áreas integradas de matemática y desarrollo personal y ciudadano. Muy bien, para finalizar esta sesión, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¿En qué otras ocasiones puedes usar lo aprendido? Recuerda siempre practicar y realizar las actividades propuestas. Hoy, 26 de agosto, se conmemora el Día de la Persona Adulta Mayor. En este día especial, recordamos que la edad no resta los derechos de las personas y lo celebramos ejerciendo su derecho a la educación, gracias a la modalidad de educación básica alternativa. ¡Feliz día a todas las personas adultas mayores de nuestro país! Trabajemos juntos para brindarles un mayor bienestar en esta etapa, dando oportunidades para que las personas mayores transmitan su experiencia de vida. Todos estamos llamados a valorarlos, porque son portadores de la riqueza y sabiduría de nuestro Perú. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa, porque con la Eva nunca es tarde para aprender. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú Primero